Muchas gracias, muy buenos días compañeros en estudios y desde las instalaciones o estacionamiento del Mall Multiplaza me acompaña Janine Barujuy, es que en estos momentos está a punto de desarrollarse ya, de ejecutarse esta carrera maratónica kilómetros de sonrisa en apoyo a los niños con el paladar hendido, pero cuéntenos cuántas ha sido la afluencia de las personas entendemos que bueno, anteriormente ya le habíamos dado cobertura a esto y vemos la participación de las personas y que vienen acompañados de sus mascotas. Así es, estamos más que felices, desde ayer a mediodía se acabaron todas las inscripciones, llegamos a los 3.000 participantes que era la meta y con esos 3.000 participantes vamos a poder operar a 60 niños, estamos súper entusiasmados y obviamente como usted dice aquí están la gente con su mascota, los niños con sus coches, están las abuelitas, las tías y también ya están también los corredores profesionales que están esperando su medalla y también su trofeo. En estos momentos las personas están procediendo a hacer el calentamiento respectivo para poder dar por inicio a esta carrera maratónica, ¿cuál va a ser el trayecto, cuáles son los kilómetros? Pues ahorita están calentando con Zumba y van a salir de aquí del estacionamiento del Mall Multiplaza con dirección al Boulevard Zuyapa, luego con dirección al estadio. Los participantes que están apuntados en 2.5 kilómetros regresan frente al Bessi y regresan al Mall Multiplaza, los de 5 kilómetros regresan frente a Química Dinán y regresan al Mall Multiplaza y los de 10 kilómetros igual frente a Dinán, pero no regresan al Multiplaza en ese momento, sino que suben hasta el Polideportivo de la Universidad Autónoma y luego vienen al Multiplaza para terminar aquí, cada quien con su medalla porque tenemos 3.000 medallas y el concierto de los Bohemios. ¿A qué hora termina la actividad, Jenny? Pues luego que entreguemos los trofeos, que termine el concierto de los Bohemios y que se rife el pasaje aéreo a cualquier destino de copa. Y sin duda alguna, bueno, es que yo quiero conversar con las personas que vienen a correr. La dama, por ejemplo, viene con su mascota para que nos regale... ¿Cómo se llama su mascota? Blau. Blau. ¿Imperactivo? Sí, imperactivo. ¿Viene dispuesto a correr cuántos kilómetros? Sí. Diez. Excelente. Éxitos. Bueno, desde el Mall Multiplaza, muchas gracias, Jenny, un placer saludarle. La dejo porque sé que tiene que ser la anfitriona de este evento. Y pues, desde el Mall Multiplaza, aquí en esta carrera maratónica, kilómetros con sonrisa, en apoyo a los niños con paladar hendido, junto a Luis Zelaya, regresamos con ustedes a Estudios Principales. ¡Vamos, vamos!